Bueno, hoy acaba de llegar la Knaik Senial. ¿Epa? ¿Qué es eso? Knaik Senial. ¿Se acuerdan? Hablamos del Knaik Consortium. Sí. Que es este consorcio que promocionaba a la China, que hablaba de no solamente generar ganancias para uno, sino de poder contribuir también, gracias a esas ganancias, contribuir a la sociedad. Todos los días en un grupo de Telegram llega un aviso sobre cuáles son las acciones solidarias que hace este Knaik Consortium, el consorcio de caballeros. Así se llama. Acaba de publicarse la acción solidaria de hoy, recién, hace minutos. ¿Acción solidaria? ¿Pero cómo es lo de la acción solidaria? Esto te va a sorprender, Cata, vos que haces acciones de verdad. Todos los días... Comedores. Todos los días muestran una acción solidaria. Pero se realiza de verdad, porque si está en juego eso, es un montón. Bueno, hacen acciones puntuales en algunos lugares puntuales, pero no lo hacen como hacen determinadas organizaciones que dicen, bueno, a ver, yo soy el padrino del comedor Carita Sucia de San Miguel. Sí. Sí, entonces, todo lo digo una vez por semana, vamos al comedor. ¿Esto está pasando ahora, Pablo, en vivo? Acaban de mandar y acaba de activarse la Knaik Tenia. O sea, sí activo básicamente toda esta organización. Esta es la muestra de que la organización sí activa, pero además... Pará, 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 dame entonces barrida de último momento, a ver. ¡Atención, eh! Nos sorprendió en el medio el noticiero. Winokur estaba muy atento a las redes y llegó aquí la... Knaik Senial. Que es la señal de que, por un lado, la organización de San Pedro está activa y el protagonista de la foto y de esta acción solidaria que vamos a ver lo conocemos. ¿Quién es? Ya lo vimos. No es Ponzi. No es Ponzi. Es el señor Luis Pardo. O sea, está vinculado directamente entonces ya con el chat de Telegram de toda esta organización. Ya, él mismo se vincula. Está siendo investigada. Y acaba de llegar la Nike Senial, que no es la China Senial, porque la China Senial llega siempre a las 9 de la noche, o llegaba. Esta es una señal que avisa a la obra solidaria que los caballeros, esto parece una locura, realizaron las últimas obras. Exactamente. Y yo te decía, Kata, ¿por qué es distinto a otras acciones solidarias de otras organizaciones? Porque en este caso lo hacen sin ubicación geográfica concreta y sin ser sistemáticos. Como no entiendo. Es una acción relámpago. O sea, existen los comedores. Bueno, existir, existen. Es una acción relámpago. Pero ¿se realiza la acción solidaria o dicen que la realizan? Miralo. A ver. Mirá la foto. A ver, material exclusivo, acaba de suceder. Ahí está. ¿Qué es esto? A ver. Esto es una acción solidaria. Son cuatro personas, cinco personas que van a un comedor, en este caso de una localidad de La Plata, ¿sí? Y el que se ve a la izquierda es Luis Pardo, mostrando cómo lleva alimentos a un comedor. Son alimentos... ¿Esto acaba de llegar? ¿Esto acaba de llegar? Hace diez minutos nada más. O sea, que básicamente, por lo que puedo intuir, si Luis Pardo mandó esos mensajes diciendo, demuestren que ustedes van a comedores como yo, y ahora manda esta foto, es que quiere mostrar otra cara de su vida. Exactamente. Quiere mostrar que... Espera, espera, espera. Quiero repetir. A ver. Hasta ahora teníamos la idea de una china señal. Sí. Que sucedía a las nueve de la noche, se paraban los bares, los restaurantes, se paraban los cines, y la gente iba con el telefonito a invertir. Exactamente. Ahora hay una Nike señal, que tiene que ver, justo se ríe, Javi, que tiene que ver con la marca Nike Consortium, que avisa en forma sorpresiva... Que sería como movimiento flash. Movimiento flash. Exacto. Muestran alguna acción concreta. Es muy interesante, me resulta muy interesante. Ahora voy a decir el nombre de... Perdón, comparámelo, este es pardo, ¿no? No hay duda. Comparámelo con la foto de pardo que teníamos. Digo, porque acá hay que ser muy preciso. Hay que ser muy preciso. Digo, vaticina cómo termina pardo, pero no importa. A ver, leíme la bandera. En este caso, la bandera. Vamos, vamos, quieren que digamos el nombre... Tengo miedo de decir el nombre de la organización, porque... Está ahí. No, 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 no. El Nike Consortium es... ¿Qué onda? Ellos van... ¿Cómo es la operatoria? A ver, ¿cómo es la operatoria? Son cuatro personas que participan de esta organización, cuatro o cinco personas que van con una camioneta, con unas cajas de alimentos, llegan a un comedor con los logos del Nike Consortium, muestran, se sacan una foto con la gente pobre, básicamente, le muestran los alimentos que llevaron y mandan la foto. Sigue al caballero. Cambiar la vida de una persona. A ver, pero esta actividad solidaria, mi gran pregunta es, ¿es parte de todo el mecanismo de cómo funciona esta organización, de invertís y además participás de estas movidas solidarias? ¿Cómo es esto? No entiendo. Ayudarse a sí mismo y a las personas necesitadas a través de la gestión financiera. Nunca dejan de... O sea, hace la promoción de Nike en el comedor. Pero a ver, lo que es importante es, en el canal de Telegram, no es que ellos dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a ir este sábado a la organización, caritas tristes, caritas contentas, de tal barrio, vamos todos juntos. Van directamente. De repente aparecen estas fotos. Sacan. Pero estas fotos... Son como acciones individuales. Pero esta foto es de las últimas horas. ¡Oh! ¡La vamos, la recién! Se acaba de publicar. No sé cuándo lo hicieron. Ve que Pardo nos está viendo y pum... Están muy abrigados. Quizás fue en otro momento del año. Quizás fue en otro momento. Fíjense el mensaje que acompaña el chat. No sé si Noel lo tenés. Dice... Esta vez, nuestros dos grupos miembros del equipo demostraron una vez más su espíritu discreto y desinteresado. Aunque no hay muchas fotos, cada uno está lleno de entusiasmo y dedicación al bienestar público. No solo dan en silencio, sino que también ayudan a los necesitados a través de acciones prácticas. Vos. Brindando un apoyo sustancial a los grupos de necesitados, los miembros de la Fundación Knaik, como siempre, mantienen el espíritu de cuidado y responsabilidad para ayudar a los necesitados. Sí. Aunque eligieron actuar de manera discreta, sus acciones exudan una fuerte influencia. Tan discreta no es. Porque están mostrando fotos. ¿Eso está escrito por el propio Pardo o por el mismo espíritu que Pardo tiene? Sí. No sabemos quién es. Perdón. Y reflejan el audio que mostrábamos antes. Sí. Sí. Creemos firmemente que cada donación y cada buena acción puede brindar calidez y esperanza a los necesitados. Sí. Este no es solamente un simple evento de caridad, sino también una manifestación del sincero amor y cuidado de los miembros de la Fundación Knaik. Sí. Bueno, así sigue. O sea, quiere mostrar que tiene una cara solidaria toda esta organización. Sí, lo que es increíble. Catas que actúan en forma activa. Tenemos más fotos, ¿eh? Ahí está, mirá. Con una Night Señal, con una Kina. Esto acaba de llegar. El horario exacto, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? 12 y 37 llegó. Al grupo de los 200.000 seguidores del Knaik Consortium. Sí, le agradecemos a mucha gente que está infiltrada ahí, que nos pase información, ¿no? Que nos puede contar lo que está pasando. ¿Me esperan un minuto? Luis Pardo. Luis Pardo. Hablando y explicando esto mismo. Escuchalo. Mirá, yo te lo voy a decir así de una, para que vos sepas con quién estás hablando. Yo me crié solo, ¿me entendés? Yo desde los 19 años vivo solo. ¿Sabés dónde me crié yo? En hermano indio. Yo sabés dónde trabajé yo desde los 19 años y terminé escuela técnica en papel prensa. ¿Me entendés? Yo me mantuve solo. ¿Me entendés? Yo traje esto a la Argentina y le estoy salvando la vida a muchas personas. Cuando vos hagas algo o quieras sentarte delante mío o discutir algo, decímelo, ¿me entendés? Pero la gente es muy abusiva porque no dona. ¿Me entendés? Yo a vos, mostrame un comprobante que vos donaste algo para un comedor. Mostrame. Mostrame un comprobante que vos donaste algo para un comedor. A ver, para pararte, delante mío.